¡Qué movida! 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 ¡Telita! ¡Telita! ¡Vamos a Sigson! Y a ver qué es lo que nos encontramos ahí. Está entretenido el juego. Este entretenido el primer encuentro con el alien ha sido acojonante a dos metros. Se ha cargado también a los que me persiguían antes. Madre mía. Es que no he mirado ni si había balas por él. Más peñachando por patas. ¿Qué? 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 la atenderá. La atenderá en un instante. ¿Qué? 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 Se ha perdido. ¿Sí? No. Ningún problema. A ver qué dice el Sebastolink. Hux. He puesto un cierre manual a la puerta que va al piso de arriba. No quiero ningún accidente hasta que sepamos qué está pasando aquí. No queremos mostrarle un mundo nuevo. Queremos descubrirlo con usted. En Sigson. Enfocamos. Juntos para mañana. ¿Qué? No, no, no. Sí. Llega. Hay mucha interacción. Un directo alideo. No, no, no. Peroimiento hareso los problemas televisivos. Incluso disponemos en desastres que permiten relying. ¿Qué pasa? 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 Déjame pasar. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame, debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques. No te acerques. Te lo aviso. Resultamos los avistos a 20. Dios mío, Dios mío. ¿Están vigilante. Las anomalías y la explicación. No te acerques. ¿Qué sea y no me reconoces? Sí, si no te acerques. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Núcleo Central de Comunicaciones. Solo empleados de Sigson. Aquí la nave comercial Torrents, procedente de Sinclair. Número de registro MSV7760. Llamando al control de tráfico... ...y la nave comercial de la Torrents. Llevamos a tres pasajeros en una visión de Wainer...